¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual van a tener el gameplay completo de la campaña de Modern Warfare 2 que se nos viene este año. Ahorita lo voy a comentar de fondo, literalmente solamente por un corto tiempo, y les voy a dejar toda la campaña para que la vean completo aquí en el canal con subtítulos en español. Este gameplay lo acaban de sacar el 9 de junio en el festival, en el Summer Game Fest. Ahorita les quiero comentar unas cosas bastante importantes, por ejemplo la primera es de que este gameplay que están viendo fue grabado cuando la campaña estaba en pre-alpha. Esto no significa que ahorita mismo el estado del juego sea una pre-alpha. Para los que no sepan, básicamente en el proceso de un juego hay varias etapas. Está la pre-alpha, la alfa, luego está la beta y luego el juego final. Pero como les digo, esto no significa que esté en una pre-alpha ahora mismo la campaña, sino que fue grabado en un estado de pre-alpha. Una cosa que me llamó bastante la atención es de que varios filtradores dijeron que ya no iba a estar el slide y acá aquí vemos en el gameplay que está el slide. Lo cual, a ver, puede ser que en el multijugador lo tengamos porque la campaña reutiliza o el multijugador reutiliza bastantes mecánicas. O sea, las dos comparten bastantes mecánicas similares. Igualmente que se van a implementar supongo a Warzone 2, así que yo creo que el slide va a seguir. Aunque también se rumorea que el Dolphin Dive y el slide van a estar al mismo tiempo. No sé si es algo que tengas que cambiarlo en la configuración o tal. Ya veremos en el futuro. La mención que están viendo de fondo se llama Inmersión en las Aguas Oscuras. Esta campaña está ubicada 3 años después de la ADL Modern Warfare 2019, o sea en 2022. La mención trata básicamente es de que la Task Force encontró que en el Golfo de México se está transportando un arma muy peligrosa que es la que ya se mencionó en el trailer. Que es un arma que hoy en día podría ser de Rusia, de China o del propio Estados Unidos. Está buscando el Task Force 149. Este equipo conformado por Ghost, Price, Soap y más. También aquí podemos ver que está usando la Fennec. Varias armas que se nos vienen para este Modern Warfare 2. Y la misión también está un poco tambaleante ya que estamos en un barco con carga y tal. Y la verdad que está bastante bien el movimiento que hay en esta misión. Me gusta mucho. Y por último quiero hablar de los gráficos. La verdad que a mí me gustaron mucho como se ven en esta campaña. El granulado la verdad que se me hace bastante top. No sé más en las gráficas tan similares como el Modern Warfare de 2019. Y las gráficas para mí que están bien. Y eso que yo no sabía que era una pre-alpha. O sea ahora sabiendo que es una pre-alpha seguramente la versión final va a estar mucho mejor. Y por último como noticia oficial acaban de decir que obviamente el motor gráfico que se usa para este Call of Duty es totalmente diferente a toda la saga. Y a partir de ahora en todos los Call of Duty se va a utilizar el mismo motor gráfico. Dando más o menos como una unidad a la saga pero diferenciándose de cada uno. O sea cada uno va a tener como digamos su sello en cuanto a gráficos y tal. Tampoco no esperen el mayor rendimiento de gráficos en este Call of Duty. Por eso es que se hace similar al Modern Warfare de 2019. Ya que este juego se conserva para Old Gen. Para Play 4, Xbox One. Y obviamente para que este juego se conserve bien para Old Gen. No lo van a extra cargar de gráficos súper buenos para Next Gen. Porque o si no pasa lo que pasó con Black Ops 3 en Old Gen. Que se vea ultramente una mierda. En este no va a pasar así ya que obviamente no hacen tanto el salto gráficamente. Para que en Old Gen se vea top. Esto pasa porque a ver obviamente actual por la escasez de Play 5 y de nueva generación. Pues obviamente no todo el mundo tiene una Next Gen. Por lo cual nadie casi la va a comprar. Porque hay muchos jugadores aún en Old Gen. Así que seguramente para el Call of Duty 2024 de Trailer. Ya den el salto que este juego nada más salga para New Gen. Y tenga gráficos extremadamente bonitos. Esperemos. Los dejo con el gameplay completo. ¡Chau! Los dejo con el salto. All Shadows and the missiles on this platform. I want full containment. You've got three AQ internal. To one, making entry. Soap. Cut right and clear through. Rim clear. Coming out. Channel 1, moving to the southeast airway. Scorters, right side. Two above. Balcony door is undone. Ghost, we're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship at Shadow 3 now. Roger that. Turn down! Watch out! We need to move fast. All Shadows, force out. I want eyes on that container now. Two copies, moving. We gotta roll. Shadow 1, Ghost. Visual all flares coming from the ring. We're gonna force you to fire, Sarva. Ghost, they're cycling the ship. They're gonna launch that missile. It's first stage. There's no time. All Shadows, all Shadows. Missiles on the helipad. Two one, we're moving to secure. Cover us. Two copies off. Move to the helipad, target. Move to the helipad, target. Move to the helipad, target. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Mistile controls are on the bridge! ¡Have to stop the launch! ¡Alejandro! ¡Maintain overwatch from the rig! ¡We're forcing up! ¡Copy this! ¡Reloading! ¡They're forcing up! ¡Suscríbete! ¡I'm moving! ¡Container's on the only cover we have! ¡Just don't get caught between them! ¡Alejandro! 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 ¡Heard or not! ¡Watch for the containers! ¡Experse! ¡Experse! ¡Fort right! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡How far are you from the bridge? ¡This is one! ¡We're pushing towards the entry now! ¡Copy that! ¡No! ¡No! ¡They closed off the bridge entry! ¡Secure the check and we'll lower the door! ¡Vision on bridge entry! ¡Slam! ¡Check in! ¡Controls are internal! ¡All right! ¡Stand back! ¡Shadow 1 going explosive on bridge entry! ¡3, 2, 1! ¡Execute! ¡3, 2, 1! ¡3, 2, 1! ¡Execute! ¡Reserva ahora y obtén acceso anticipado a la beta abierta!